Brasil tiene muchos monstruos en la caja de Pandora. Todos los países tienen sus monstruos. Son claros. Es el control violento de la población, característica de Brasil. Lula tiene hoy votos suficientes para derrotar en las elecciones el golpe. Entonces, ¿qué hacen? Tiran Lula y lo mantienen isolado y preso, porque también tienen que mantener a Lula isolado. No basta solo prender. Tienen que calarlo. Tienen que impedir que le hable. No puede tener una justicia que sea contra alguien. ¿Por qué el país es presidido por quien es? ¿Por qué los que están investigados del PSDB nunca son presos? Nos iremos con Lula hasta el final. Nosotros mantemos la cantidad de Lula. Nosotros iremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para tirar de la prisión injusta que él está. Lula voltó a ser el primero, el gran prisionero político. En Brasil nosotros teníamos una otra visión. Creo que mantiene este programa de este gobierno ilegítimo y usted terá más violencia. Porque yo volteé a ver crianças pediendo esmola. Este país tenía que se reencontrar. Y solo la democracia puede hacerlo. No se puede, no se reencontra. Nenún país sale de una división tan profunda como esta que se creó en Brasil sin elecciones. Elecciones en que se reconocen las reglas del juego. Para mí fue difícil llorar durante el impeachment. No sé por qué ni en la mi prisión yo lloré. ¿Tampoco? No. Pero yo lloré en el día que me dijeron que tenían decretado la prisión para la execución de pena de Lula. No.